La Chacaria del Expediente El Comisario Ladino, que oficia de diligente Lo hace confesar a palos, al preso y a sus parientes Y se pasan las semanas engordando el expediente Mientras el preso suspira por un doctor influyente Amala ya la justicia vidita y los abogados Cuando la ley nace sorda no la componen y el diablo La tía vendió la cama pa' pagarle al abogado Si algún día sale libre tendrá que dormir parado El juez a los cuatro meses lo cita pa' interrogarlo Como es pobre y tan tabudo ninguno quiere escucharlo Y la prisión preventiva dictan al infortunado Que ya lleva un año preso hasta de Dios olvidado Estas son cosas del pueblo de los que no tienen nada Esos que amasan millones tienen clarín y la propaganda Y me perdonará el cuchillo y le cambia ese final